Debido a que cada vez es mayor la cantidad de bacterias multiresistentes a antibióticos, la ciencia voltea a ver terapias centradas en el uso de los virus denominados bacteriófagos o fagos, los cuales son depredadores de ellas. Precisamente el investigador del Centro de Ciencias Genónicas Víctor Manuel González Zúñiga trabaja en esta línea en su laboratorio AIS la múltiples fagos a fin de conocer cómo actúan para infectar a las bacterias y de esta manera tratar de hacer frente a la resistencia antimicrobiana, que de acuerdo con estudios recientes causa cerca de un millón de muertes al año en el mundo. Fascinado por estos microorganismos que prácticamente se comen a las enfermedades, ya que la voz de origen griego fago significa comer, adelanta este científico, que los virus fagos son aquellos que se aprovechan naturalmente de las bacterias al infectarlas y replicarse dentro de ellas hasta que estallan, matando a su huésped microbiano. Hay miles de millones de fagos en la tierra y han evolucionado juntamente con las bacterias de las que se alimentaron durante milenios, lo que ayuda a mantener su número bajo control. Cualquier bacteria en el orbe, ya sea benéfica o patógena, tiene asociados a estos virus pequeños de tamaño nanométrico. Hoy, diversas universidades del mundo han retomado estas investigaciones bajo la denominación de terapia de fagos alternativa a los antibióticos por la simple razón de la creciente inefectividad de los antibióticos con el consiguiente aumento de las bacterias patógenas multiresistentes y, por otro lado, a la ausencia de nuevos antibióticos capaces de combatirlos, aunado al desinterés de las farmacéuticas por invertir en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos efectivos contra las amenazantes superbacterias. El interés particular del investigador de genómica evolutiva se centra en dos bacterias de importancia clínica, la Staphylococcus aeurus y la Asinobacter baumani, las cuales representan una amenaza para los pacientes hospitalizados. El objetivo de la fagoterapia consiste en buscar los fagos terapéuticos más adecuados para atacar las bacterias multiresistentes a los antibióticos y combatirlas cuando ya no hay antibiótico que las elimine, cuando no hay otro recurso de tratamiento.